Yo creo que este es un tema importante al intentar hacer una escuela experimental, una escuela de nuevas posibilidades, porque es muy difícil de resolver. Porque, claro, cuando yo fui director de la Escuela de Arquitectura en los últimos años 70, ya entonces hubo una serie de sesiones, de reuniones de directores de escuela para discutir la retitulización, o cómo se organizaba el título de arquitecto para estar adecuado a las realidades de la obra y del proyecto. Fueron unas reuniones que no sirvieron para nada, porque, como siempre, los arquitectos y, sobre todo, los colegios de arquitectos se esforzaron en querer empeñarse, que el arquitecto era el director de orquesta, que era el que tenía que saber más de hidráulica y más de estabilidad y más de cimientos especiales o de cubiertas especiales o de tecnologías especiales, y que, por tanto, no podía renunciar a nada y seguía siendo el jefe el único responsable de toda la tecnología. Mentira, porque, en lo que no era la verdad, esta responsabilidad se la van a ir comiendo los ingenieros y los especialistas. Yo creo que es una... Yo no sé la solución, pero es, evidentemente, un problema que hay que plantearse. ¿Vale la pena seguir creando arquitectos directores de orquesta? ¿O hay que ya esforzarse en pensar que hay que organizar arquitectos que toquen el flautín, que toquen el bombo, que toquen el violín o que toquen el piano? Que lo toquen sabiendo tocarlo en armonía con los demás instrumentos de la propia orquesta, pero que tengan un grado de especialidad. Yo creo que el haber eliminado, el no haber logrado la creación del técnico en construcción y en instalaciones como un título o especialista o marginado o paralelo al de arquitecto y al de ingeniero, ha sido una de las cosas que han intervenido más en la decaída, en la reducción de la autoridad del arquitecto en las obras actuales. Por tanto, tema a discutir, que yo creo que me gustaría saber qué opiniones va a tener o me gustaría saberlas cuando las tenga definitivamente formuladas, sobre esta estructura del título de arquitecto, de la responsabilidad de ejecución y de proyecto de una obra y de participación en este complejo concierto de diversos especialistas. Pero de todas formas, yo creo que sea la que sea la conclusión, alguna reflexión hay que hacer sobre la situación dentro de la enseñanza del conocimiento de las áreas científicas. ¿Hasta qué punto podemos seguir soportando unos arquitectos que no tienen idea de calcular una jácena y que, en cambio, producimos arquitectos especialistas para jácenas y otros elementos estructurales de una forma marginal a la propia escuela? Son gente que se educan marginalmente fuera de la escuela, estudiando autonomamente o de forma casi autodidacta, pero sin incorporar esta experiencia al currículum de las escuelas. Esto planteo otro punto, que sería el tercer punto, que es la duda entre si una enseñanza de arquitectura tiene que ser una enseñanza fundamentalmente práctica o fundamentalmente teórica. Esta me parece una discusión muy compleja que yo he tenido varias veces y reconozco que siempre lo he tenido de una manera tan exagerada que yo mismo me doy cuenta que no tengo razón por culpa de la exageración. Yo intervine en esta época que trabajaba en la Escuela de Arquitectura de Barcelona en una voluntad general de modificar la enseñanza en el sentido de dar mucha importancia a los proyectos. Yo ahora, en cambio, me arrepiento de esto. Yo creo que los proyectos no tienen ninguna importancia. Lo que tiene importancia es la teoría general sobre los conocimientos arquitectónicos. Ya digo que ya me he pasado, ya he exagerado, ya por tanto no tengo razón. Pero reduciendo un poco la afirmación, es posible, ¿ustedes creen que es posible enseñar todos los problemas fundamentales de la arquitectura? La posición moral frente a la arquitectura, la posición cívica, la posición cultural frente a la arquitectura, simplemente con el ejercicio de la práctica del proyecto. A mí me asusta cuando hay tanta gente que me dice, no, ahora voy a ser de profesor en Harvard. Yo digo, pero ¿qué haces en Harvard? No, soy profesor de proyectos. Todos son profesores de proyectos. Porque no se sabe si ser profesor de proyectos quiere decir hacer un proyecto conjuntamente con los alumnos y corregir, dice, póngame esta ventana más a la derecha, póngame más a la ventana hasta la izquierda, o si hacer un proyecto es hacer una teoría sobre un determinado proyecto. Pero si la teoría sobre un determinado proyecto exige una participación manual y práctica en el mismo proyecto, sí o no, no sé, yo cuando últimamente digo a menudo que lo que habría que hacer es suprimir la asignatura de proyectos de las escuelas, yo mismo me doy cuenta que digo una barbaridad, pero me parece que no está mal apuntarla como un punto de reflexión. Yo creo que si la Escuela de Arquitectura es una facultad universitaria, tendría que tener la misma estructura que tienen las facultades universitarias. En la facultad de química lo importante no es hacer experimentos, lo importante es estudiar teóricamente la química y saber o tener conocimiento de la situación general del mundo en los experimentos químicos. Pero los experimentos de química no lo hacen, las clases prácticas de química que son los experimentos, no lo hacen los catedráticos, lo hacen los adjuntos, los alumnos de cursos más avanzados, es decir, la enseñanza práctica es una cosa que siempre en la universidad se ha relegado a profesores secundarios y los profesores principales son gente que hacen teoría general sobre los proyectos, sobre las condiciones científicas, sobre las condiciones técnicas, sobre las condiciones funcionales. A veces para argumentar esta teoría en contra de la asignatura de proyectos, he intentado analizar a algunos arquitectos del movimiento moderno que yo aprecio mucho y ver qué es lo que enseñaban en las escuelas de arquitectura cuando eran profesores. Casi ninguno ha enseñado proyectos, todos han enseñado construcción o teoría del arte o historia del arte o tipologías funcionales, es decir, han hecho de una parte de la actividad profesional de la arquitectura un paquete dentro del cual han abocado sus reflexiones, pero siempre a partir de una especialidad elevada a rango de punto de partida teórico y teorético. Yo me parece que esto es un tema que estaría muy bien, que esta escuela estuviera para reflexionar, porque ya sé que hay una solución que es la que en el fondo se propone, es utilizar el sistema del taller y el sistema de proyectos como una base para esta explicación crítica y globalizadora de los problemas que salen en el momento de hacer el proyecto. Pero me parece que es un buen momento para profundizar en esta circunstancia y pensar que no todos los problemas se pueden solucionar simplemente con el ejemplo momentáneo y sectorial de un proyecto, sino que hay soluciones o hay caminos de investigación que son mucho más generales y que se aprenden no a través de la práctica, sino a través de la teoría. Eso también nos ligaría con otra meditación que yo creo que habría que hacer, que es, ¿está bien que la enseñanza de arquitectura sea universitaria? Bueno, no tendría que ser de enseñanza profesional, pregunto. Es decir, si resulta que se enseña a través del proyecto, esto es una práctica típica de la enseñanza de artes y oficios, es decir, la enseñanza profesional, quizás sí que es suficiente con esto, si realmente desplazamos del conocimiento de los arquitectos los problemas de las grandes estructuras, de las grandes instalaciones, de las grandes organizaciones, de la gran planificación general. Quizás sí que si apoyamos la carrera en el proyecto práctico, esto ya no es una estructura universitaria, es una estructura de escuelas de artes y oficios como había sido siempre hasta hace relativamente poco. Porque, bueno, no hace falta recordar, porque sabéis todos, las escuelas de ingeniería, las escuelas de arquitectura y las escuelas de artes y oficios no pertenecían al Ministerio de Cultura y a la universidad, pertenecían al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Fomento. ¡Gracias!